Estamos aquí frente al mural de Los Osos Enojados, realizado por el artista Mauro Federico, que representa un poco la inseguridad. Devuelvan a Mañeto. ¿A los nietos? A Mañeto, devuélvanlo a Mañeto. ¿Sabe usted qué es el humor kirchnerista? Hola, nosotros somos Qualca y hacemos humor kirchnerista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!